Bueno, nos encontramos con Leonardo Roquel, concejal de Río Gallegos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, gracias por la nota y bueno, estamos trabajando en todo lo que es referido a proyectos que hemos presentado con referido a la pandemia, que es lo que nos ha afectado muchísimo a nivel país, a nivel provincial y acá en Río Gallegos no somos ajenos, si bien los casos por ahí no hemos tenido lo que ha sido contagio comunitario, en realidad han sido todo casos que han venido, sea los casos de Orqueta o de algunos otros lugares, pero no casos propios de nuestra ciudad. Nosotros participamos activamente en lo que son las reuniones del COE, del Comité de Emergencia, donde hemos dado nuestra postura y nuestras herramientas para poder ayudar en que pasen estos tiempos de cuarentena de la mejor manera, ¿no? La primera preocupación muy grande que tuvimos fue el sector comercial, donde hubo que ayudarlo fuertemente y presentamos un proyecto acá de eximisión de impuestos del 100%, el 50% y del 30%, el 100% para los comercios que nunca abrieron sus puertas desde el inicio de la cuarentena, que es los jardines de infantes, las canchas de fútbol 5, los gimnasios que abrieron la última semana y los centros de estética, entonces pedíamos desde el municipio poder eximir de impuestos del 100% a estos comercios, pues si estos comercios cierran sus puertas, este impuesto no se va a cobrar ni este año ni el próximo porque mucha gente se va a quedar sin trabajo y estos lugares no van a volver a funcionar. El 50% era para los comercios que habían a partir del día 13 de abril empezado a realizar sus actividades y un 30% a los que vieron mermada su actividad durante todo este tiempo de pandemia. A este problema que puede ser para el municipio el tema de bajarle la recaudación a través de estas eximisiones, nosotros planteamos una solución que era la de aumentar la tasa de inspección a lo que son bancos y entidades financieras, que son los que por ahí más han ganado y mejor les ha ido en estos últimos 5 años, aumentándole la tasa de inspección multiplicada por 5 a lo que paga hoy una cancha de pádel o una cancha de fútbol 5, la misma dimensión es que tiene por ahí un banco y paga la misma tasa de inspección, estamos hablando entre 40.000 y 50.000 pesos anuales que paga un banco y es lo mismo que paga. Y basándonos en la constitución nacional que habla de lo que es la capacidad contributiva y de lo que es la equidad, sabemos que el banco no tiene la misma capacidad contributiva que una cancha de pádel, que un pelotero, que un jardín de infante, entonces basándonos en esa ley es que proponíamos esta solución para poder acompañar a los comerciantes. Bueno, también hemos presentado un proyecto para los adultos mayores y jubilados y pensionados que tienen ya una ordenanza en lo que refiere a poder tener una eximisión de impuestos, ellos son los adultos mayores, se los basa a través de una categoría 15 del municipio, una categoría 15 está alrededor de 38.000 pesos y nosotros lo que pedimos es aumentarlo el tope a una categoría 18, porque ya sabemos que lo que ganaban los jubilados el año pasado y pensionados, ese mismo dinero no es lo mismo que el valor que tiene hoy, porque aumentó también la compra de elementos de desinfección, elementos para mantener su domicilio limpio, para mantener su higiene y esto generó más gastos, entonces poder tener esta señal, así que bueno, eso está en comisiones, está tratado en comisiones y esperemos que salga favorable. Son varias las cosas que han estado tratando, más en una situación como usted mencionaba, en la que estamos viviendo con el contexto de pandemia y todo, también sabemos que se ha tratado de analizar y se está tratando de rever todo el tema de las obras públicas y es por eso que se ha convocado al Secretario de Obras Públicas. Sí, si bien uno ve con buenos ojos que la ciudad empiece a mejorar de a poco, en enero y febrero se hicieron algunos trabajos desde el municipio en lo que ha sido un plan de bacheo y se fue mejorando algunos sectores de la ciudad, vemos con preocupación por ahí el tema hoy de la instalación del centro de monitoreo, de qué planificación y qué tiene pensado el municipio hacia adelante planificado para Río Gallegos, viendo esto que por ahí no era una prioridad pensado por nosotros el tema del centro de monitoreo, hay muchas necesidades que tiene nuestra ciudad. Si este fuera un plan, que tampoco lo sabemos, que hay planes que por ahí vienen a nivel nacional o a nivel provincial, que sean específicos, que sí o sí estos fondos los tenés que volcar en lo que corresponde al proyecto, que sea un proyecto vinculado a la seguridad, vemos que por ahí este dinero podría haber sido distribuido de otra forma y podría haber sido el lugar también elegido, también podría ser diferente porque en un primer momento fue el borde costero, donde es una reserva costera que está por ordenanza y que se debe respetar, después pasó a estar al lado de la bachata Swift, donde hay un espacio verde, que bueno lo que hay que hacer ahí es afectarlo para poderlo ubicar y después se volvió a mudar a lo que son los jalpones de ICRT, donde es patrimonio cultural de nuestra ciudad y una reserva urbana que también tiene ya proyectos pensados a través de equipos técnicos y que creo que tenemos que respetar y poderlo mejorar. Así que bueno, son varios los planteos, también saber cómo va a seguir lo que es el nuevo proyecto del pluvial, la segunda etapa, la primera etapa en la gestión de Roberto Yuti y esta segunda etapa en la gestión del Intendente Pablo Brasso, saber cómo van a hacer los avances, por dónde se va a trabajar, de qué forma y bueno, y ver qué puede llegar a recibir desde el gobierno provincial o nacional en estas obras de Argentina ASE para poder mejorar lo que son los barrios como el San Benito, Alfaro, Barrio Olivieri, Virgen Niña, donde hoy están teniendo muchísimos los álamos, donde están teniendo muchísimos problemas en los accesos por este invierno, donde generalmente los vehículos están quedando, que han encajado en esos lugares y tienen muchos problemas los vecinos para poder circular. Así que bueno, son muchos los planteos, el día martes nos confirmó el Secretario de Obras Públicas que va a estar en el recinto con los 7 concejales y bueno, ahí evacuaremos todas las dudas y daremos todos nuestros pareceres de cómo se está llevando adelante lo que vemos nosotros en las obras públicas de nuestra ciudad. Bueno, concejal, le deseamos lo mejor y esperemos que se puedan sacar todas estas dudas siempre pensando en lo mejor para la ciudad. Totalmente, es la idea desde que llegamos nosotros a nuestra banca de trabajar sin mezquindades políticas y sin poner paro en la rueda, sino que siempre nuestro rol de oposición es el de controlar, el de tratar de las cosas que se hacen, se hagan de la mejor manera y respetando las ordenanzas vigentes, teniendo también en claro todo lo que es las cuentas del municipio, cómo se va a gastar. Así que bueno, ese es nuestro trabajo desde la oposición y queremos hacerlo de la mejor manera, así que bueno, por eso invitamos a los secretarios y agradecemos que se acerquen a podernos dar estos informes. Gracias. Gracias.